Oh, 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 Mamatik Star Ay, no importa lo que piensen ni mucho menos lo que dirán Porque en medio de la tormenta sabes que voy a amarte igual Ay, no importa lo que piensen ni mucho menos lo que dirán Porque en medio de la tormenta yo voy a amarte igual Porque no hay nadie más que no ocupe tu lugar Y si un día tú no estás yo te amaría hasta el final Porque no hay nadie más que no ocupe tu lugar Y si un día tú no estás Hoy, hoy, y si volviera a nacer Te volvería a querer Porque este es mi sueño Y así lo quiero Y si volviera a nacer Te volvería a querer Porque este es mi sueño y así lo quiero Es que la vida es tan difícil, un solo instante sin ti Es que te has vuelto imprescindible, mami necesito de ti Porque no hay nadie más que no ocupe tu lugar Y si un día tú no estás, yo te amaría hasta el final Porque no hay nadie más que no ocupe tu lugar Y si un día tú no estás, yo te amaría otra vez Sin importarme el por qué, mami es que eres tan especial Todo daría por tu ser, mis amigos te dicen que yo Estoy fuera de control, no saben que ser amor Me critican y preguntan por qué es que yo soy tan fuerte Y es que el amarte me hace bien No entienden que amarte me hace bien Amarte me hace bien Baby Porque no hay nadie más que no ocupe tu lugar Y si un día tú no estás, yo te amaría hasta el final Porque no hay nadie más que no ocupe tu lugar Y si un día tú no estás, yo te amaría hasta el final Y si un día tú no estás, yo te amaría hasta el final ¡Ay!